Hoy Jesús está muy feliz Jesús está muy alegre, lleno del Espíritu Santo y va donde su papá y le dice Talago Padre, por haber ocultado esas cosas a los sabios y haberlas revelado a los pequeños Oh, yo soy alta A todas las amigas y amigos que son altos no se preocupen porque cuando dicen los pequeños Se refieren a los humildes, a los sencillos, a los pobres y a los marginados Así que tranquilo Y resulta que después Jesús va donde los discípulos y le dice Felicen los ojos que pueden ver lo que ustedes ven Porque muchos reyes intentaron ver lo que ustedes ven y no lo consiguieron Ya, pero para, 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 para ¿Qué es lo que pueden ver y no pueden ver? No estoy entendiendo esa parte Lo que Dios ha revelado y ocultado son los misterios de su reino ¿No se han puesto a pensar en qué afortunados somos de tener a Dios en nuestros corazones Y hay tanta gente que no lo tiene? Y prepara tu corazón para Francisco ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!